Oye, ¿qué tienes? Ey, cálmate un poco. ¿Qué te pasa? ¿Acaso te pegué mi emoción? Ah, miren quién está aquí. Saceríyer y su amigo. Buenas noches. Buenas noches. Veo que recuerdas el nombre de mi caballo. ¿Aún no crees en las mujeres? Parece que ya les empiezo a creer. Ya encontraste a tu Sherasade. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Vamos.